Hola vlog y bienvenidos a otro videito con tela aquí en el canal de los Oceano. Para los que son nuevos al canal o que no me conocen, mi nombre es Estela, pero me pueden decir tela y subo videos aquí en el canal de los Oceano cada sábado. Bueno, hay que comenzar con este video. El video de hoy va a ser un video así como tipo medio reseña de unos productos NYX que acabo de comprar y probar y usar y así me encantaron la verdad. Bueno, son cuatro y tres de los cuatro me encantaron. Bueno, todo esto empezó porque fui a Target a comprar este corrector verde que me encanta para taparme mis así como espinillitas que tenga porque antes de usar este me ponía mi maquillaje y si tenía espinillas se me miraban así como de diferentes colores y odiaba eso. pero desde que compré este corrector verde ayuda a cancelar lo rojo de las espinillas así que ya que te pones tu base no se te mira de otro color, ya se te mira así como el color de tu base. Y sí, me encanta este corrector. Si andan buscando algo así, este de NYX está económico y sirve bastante. Lo único que no me gusta es que se acaba rápido. Pero bueno, eso me llevó a mirar otras cositas que me encantaron. En especial este spray matificador. Que déjenme les cuento la historia detrás de esto. Miré un post en Facebook que la verdad no sé si sea verdad pero se me hizo interesante. Era de una muchacha que dejó una reseña. Creo que en la página de NYX, no estoy segura. En algún lugar dejó una reseña y platicó así como una historia de la primera vez que usó este spray. Ok, pues dijo que se puso su maquillaje, que se puso el spray para que se le quedara su maquillaje así como que todo el día y se le asentara. Y dice que estuvo en un accidente de carro y así como todo dramático llegó la ambulancia. La llevaron al hospital y estuvo ahí un buen rato y esto y que el otro. La atendieron, la dejaron ir y dice que todavía tenía todo su maquillaje puesto. Así que dejó una reseña así como bien chida de que ¡ay sí, me encantó este! Si este spray matificador hizo que sobreviviera mi maquillaje por todo eso, quiere decir que sirve. Así que dije, pues si a ella le sirvió, déjenmelo intento. Porque si han visto videos anteriores, saben que sufro mucho de piel grasa. Y siempre, siempre, siempre ando buscando productos que me ayuden a combatir eso. Y ya había encontrado este de Pousia, que también es igual, es un spray matificador para ponerte después de que te pones tu maquillaje. Y este está padrísimo, me encanta, me ha servido bastante, pero está súper carito. Vale $38, pero ya después de taxis y todo te salen como $42, así que está carito. Este está más chiquito, pero así como si decimos que la diferencia de este a este, este cuesta cuatro veces más que este. Así que si lo hacemos doble, cuesta lo doble. Pero bueno, ya me entendí, no sé si me entendieron, pero bueno, la verdad sirve igual. Igualito, igualito. No lo puedo creer, estaba súper emocionada el primer día que lo probé. Porque se me quedó todo mi maquillaje así bien, no estaba grasosa. Me encantó el resultado. Lo único que no me gustó es que este huele medio rarito, no sé. Siento como que tiene un olor más a químicos. Y este huele riquísimo. Huele un poquito como abuelita, pero está bien el olor. Me encanta. Y sí, es lo único malo de este de NYX, pero para el precio, me aguanto el olor. La tercera cosa que me llamó la atención fue esta agua micelar. Me encanta así como el, ¿cómo se dice? El packaging de la marca NYX se me hace súper, súper chic. Me llamó la atención y dije, pues déjeme probarlo. Porque he estado usando este de Garnier y la verdad me encanta. Te quita tu maquillaje súper bien. Y dije, pues déjeme intentar esto y pues hago un video de varios productos. Y me encantó, me encantó bastante. Los dos sirven padrísimo. Sirven muy bien. Hacen su trabajo. Te quitan tu maquillaje bien. Hasta el de los ojos. Yo uso, yo uso máscara de, contra el agua. Y hasta eso me quita este. Y la diferencia entre los dos, que me encantó y me enamoró. El precio es igual, así que eso no es nada de diferencia. Los dos cuestan $6.99 en Target. Pero me encantó este de NYX porque se siente así como literal como agua. Como si fuera agua quitándote tu maquillaje. No te deja así como esa sensación de como de aceite que esta sí te deja. Así como después de que te quitas todo tu maquillaje, se siente así como un poquito como aceite. Y este para nada. Se siente literal como si te estuvieras quitando tu maquillaje con agua. Me encantó. Así que sí, lo recomiendo bastante. La agua micelar de NYX. Y el último producto de NYX. Que esta no fue muy, una muy linda, linda historia. Es este polvo translúcido. Que por lo regular yo lo uso para, así como para el método de baking. También para combatir el, el shine de, así como de la, de la piel grasa. Me lo pongo, bueno para combatir la piel grasa. Y luego también como las linitas que se te hacen abajo de los ojos. Regularmente uso el de Laura Mercier. Que también está carillo. Cuesta como 38 dólares también. Y dije, pues déjame intentar esta. A ver si por si acaso sirve y me ahorro un dinerito. Porque este te sale 9.99. Que no está tan barato. Pero dije, vamos a intentar a ver qué onda. Mira, y no me gustó. Para nada. De primero, miren, cuando lo abres. No sé si se ve allí, pero le sale un montón de polvito. Y me da miedo olerlo. Pero miren, no sé si se va a ver. Pero la consistencia está súper, súper polvo. Miren, parece así como de ese azúcar que es de polvo. No me gustó para nada. Y luego cuando me lo puse en la cara. De primero, es así como mucho polvito. Así que se te empieza a meter a los ojos. Y luego también como que te lo pones y ni parece que te pusiste. No se ve nada. Yo sé que es translúcido. Pero de todos modos, así como si se acumula. Se tiene que ver blanquito. Y me puse un montón y no se miraba blanco. Y ya que terminé, así que me lo dejé puesto por como cinco minutos. Ay no, se sentía horrible. Mis ojos se sentían así. Así como que no los podía mover. Se me puso tiesa la piel. Bien feo. Y luego también se me miraba así como marcado. Blanco. Así como bien, bien mucho. Aunque me puse mi polvo mineral de mi color. Arriba, de todos modos se miraba blanco. Así como si estuviera manchado. No sé, súper feo. Tuve que agarrar la Beauty Blender, mojarla otra vez. Y así como, no sé, borrármelo con ella. Para nada me gustó eso. Así que si andan buscando un polvo translúcido. Les recomiendo mejor el de Laura Mercier. Ese, una chulada. Todavía no lo cambio por nada. He intentado unos cuantos. Y ninguno me ha gustado como ese. Y aparte me gusta el olor. Bueno blog, eso fue todo por el video de hoy. Espero ya hayan disfrutado mucho este video. Como siempre, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Que están todas aquí abajito en la cajita de descripción. Y que nos dejen comentarios en la cajita de comentarios. Y sí, eso fue todo por el video de hoy. Muchísimas, muchísimas gracias por vernos. Y nos vemos para la semana que viene. Bye.